¡Sí, sí, sí! ¡LF! Bastante pocos hombres, señor presidente. Te tratamos como un caballero y tú nos vendiste, hueón. ¡Sí, sí, 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 sí! Las personas castigadas somos nosotras. A nosotros se nos está castigando porque le están... Lo único que está pidiendo es conservar la fuente laboral y eso es lo que también está molestando porque la verdad hay que tener palabras sinceras, muchas veces palabras honestas con respecto a las problemáticas y no desvirtuarlas con acusaciones infundadas. Yo no he escuchado a ningún trabajador pidiendo bolos ni nada de eso. Aquí lo que está pidiendo es inversión y no cerrar. Simple.